¡Bienvenidos todos al show de Nano The Great! Con Jake King y el Maximan ¿Qué tiene esa nena? Que me tira y que me jala y que me pone en tensión Algo me envenena Y cuando voy a acercarme viene un tipo y se le pega ¿Qué tiene esa nena? Que me tira y que me jala y que me pone en tensión Algo me envenena Y cuando voy a pegarme viene un tipo y se le pega Ella tiene novio Boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, eso es así Ella tiene novio Boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, ajá, ajá, ajá No sé lo que ella tiene pero me da ganas que se quede conmigo Hasta mañana o toda la semana Ella provoca, me arrebata y me juquea No te quedes en solita pa' que vea Te llevo de viaje Que saco de ponche Te llevo a Carolina Viajamos para Londres Bandida, dime dónde Tú sabes que soy yo Deja a tu novio que no responde Boyfriend, be my girlfriend Don't deja a tu boyfriend Móstate solita o se te va Se te va el tren Vete pa' que goce Antes que te manguen Tírate, mamita No te hablan No te hablan Don't be my girlfriend Conteja a tu boyfriend Móstate solita o se te va Se te va el tren Vete pa' que goce Antes que te manguen Tírate, mamita No te hablan No te hablan Ella tiene novio Boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, eso es así Ella tiene novio Boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, ajá, ajá, ajá Ay, mera Se me cayó Con esa nena Llega a la parra Y estaba buena Y de repente Llega su macho Y la coge por la cadera Ay, mera Se me cayó Con esa nena Llega a la parra Y estaba buena Y de repente Llega su macho Y la coge por la cadera Cadera, cadera Pero qué mala suerte Es la mía Yo que con ella quería Yo que pensé Que era mía Y que esta noche Yo la tenía Ella me miraba Y se meñaba Y me seducía Ella me miraba Y me tocaba Y se ponía Y se me cayó Cuando este perro Se soltó La gatita Se miró Y un beso Al novio le trompo Media vuelta Pa' la barra Pa' tenerle un par de choice Que en la neta Se me amarro La bandolera Se mandó Y después que tú comes Adiós Se me fue Y solo me dejó La banderita Se quitó Y remedio Trotó Un otra gata Y no hago al vacilón La bandolera Se mandó Y después que tú comes Adiós Se me fue Y solo me dejó La banderita Se quitó De remedio Trotó Un otra gata Y de nuevo Al vacilón Que tiene esa nena Que me tira Y que me jale Que me pone en tensión Algo me envenenar Cuando voy a acercarme Ven un tipo Y se le pega Vamos aquí con el nano de Grey J. King y el máximo Este tipo viene a matar la liga Y viene matando de hace tiempo Que enano Y no me envenenar Para romper la ajustadora Con un boyfriend Boyfriend Ella tiene novio Esto es nano de Grey TV Pero ya tú sabes Nosotros nos colamos en todos lados Está acabando el party Mami Vámonos de aquí Por otro lado Pa' donde Pa' el after party Después que salgamos de aquí Nos vamos por otro lado Donde estemos soleado La película viviente Cabo here once again Desde Ponce, Puerto Rico Uy 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 la justa 2009 Cabo Drama Ponce Ponce el callao Yaaaaaay